Televisión presenta Transmisión oficial concurso nacional de belleza 2011 Velada de elección y coronación Cartagena, 200 años de belleza y libertad Señorita Antioquia Señorita Arauca Señorita Atlántico Señorita Bogotá, distrito capital Señorita Bolívar Señorita Boyacá Señorita Caldas Señorita Caquetá Señorita Carcajena, distrito turístico y cultural Señorita Cauca Señorita César Señorita Chocó Señorita Cundinamarca Señorita Guajira Señorita Guila Señorita Magdalena Señorita Magdalena Señorita Meta Señorita Nariño Señorita Norte de Santander Señorita Norte de Santander Señorita Quindío Señorita Rizaralda Señorita San Andrés Providencia Providencia y Santa Catalina Señorita Santander Señorita Sucre Señorita Tolima Señorita Valle Señorita Norte de Santander Señorita Norte de Santander Señorita Norte de Santander